Luego de más de 20 años oculto detrás de un tabique de yeso, acaba de ser recuperado un mural de Manuel Pailós que había sido pintado en 1959 en el hall de un edificio de Villa Biarritz. Rosario, y la mano entonces viene que de hallazgo. Sí, y debo confesar que son esas crónicas que por un lado me dan una gran alegría y por otro no me dejan de preocupar bastante también. Porque se trata de lo siguiente, resulta que en el año 1959 se edificó uno de los primeros edificios en altura en ese entorno del Parque Villa Biarritz que en realidad se llama Parque Juan Sorrilla de San Martín. Hoy por hoy eso es una continua prácticamente pared de la misma altura de edificios entre medianeras pero en ese entonces era un edificio que estaba bastante solo en el tramo de Leyenda Patria a la altura del número 3004 que es de alguna forma lo que queda como de espaldas a la Rambla. Es el sector que queda, digamos, paralelo a la Rambla pero de espaldas, mirando hacia el norte. Bueno, resulta que allí en el año 1959 el constructor y el arquitecto, que en ese momento por lo visto era gente que conocía el taller Torre García el caballero que se llamaba el constructor y el arquitecto San Vicente Russo invitaron a Manuel Pailós a que dibujara un mural para el hall del edificio. Lo curioso es que Manuel Pailós, que recordemos, era hijo de inmigrantes gallegos que había llegado al país a los cuatro años lo primero que tuvo que hacer y el que hacía por entonces era el repartido de la leche en las botellitas. Tenía que, doble condición entonces. Mientras tomaba clases obviamente. Mientras tomaba clases con Torre García, repartía leche. O sea que de su valor, de su valía, que luego hoy todos reverenciamos, lo sabían pocos y seguramente este arquitecto y este constructor sabían de lo que estaban hablando y por lo tanto le encargaron ese mural a Pailós. Bueno, el tema es que durante unos 30 años allí estuvo, pero claro, como seguramente la mayoría de los propietarios desconocían el verdero valor, llegaron a ser verderos desastres. Por un lado porque entró humedad, por otro porque le metieron un tomacorriente en la mitad del mural que hasta con su canaleta que lo alimentaba para llevar el cable, un disparate de esos que bueno, después de haberle visto lo que vimos en ese emboa, no nos extraña tanto. Y finalmente resolvieron que lo mejor era taparlo, es decir, le metieron un tabique de yeso blanco y el hall quedó, que no es grande, el edificio se llama 7 de diciembre, sin humedades y sin color, sin nada, blanco, totalmente blanco. Afortunadamente, sobre finales del año 2015, una propietaria que había sido propietaria original del edificio, recordó que había un mural de Pailós y a esta altura todos sabemos lo que puede llegar a valer un mural de Manuel Pailós que fuera no solamente alumno del taller, sino que además continuara la muerte de Joaquín Torres García con la dirección del taller y se convirtió en uno de sus alumnos realmente más destacados. Murió con 90 años en el año 2004, yo llegué a conocerlo. Y no solo fue pintor, fue también escultor, una de sus esculturas está en el Parque de las Esculturas, lamentablemente también sufrió el atentado al vandalismo de unos cuantos grafitis disparate que también desconocieron el valor de la obra. Pero en este caso, a esta señora, en la reunión de copropietario, se le ocurrió anunciar que había un mural de Pailós y decidieron que había que por lo menos saber en qué condiciones estaba. Entonces, un artista, Maximiliano López, bajo la dirección de un arquitecto, Mauricio Luquecini, empezó a retirar el panel. Cuando levantan la primera capa, que era el ángulo inferior derecho, se encuentran TTG, la firma Taller Torre García. 1959 debajo y Pailós en el tercer lugar. Eso fue lo primero que descubrieron. Lo primero que descubrieron estos señores que también sabían de lo que se trataba, dijeron, esto hay que sacarlo. Por supuesto que detrás del panel, cuando lo descubrieron, estaban las humedades, estaba el tomacorriente, estaba la canaleta, estaban todos los elementos con los cuales se había agarrado el panel de yeso, o sea que estaba aún más deteriorado, pero a su vez conservaba elementos como para pensar que era perfectamente recuperable. Y tuvieron el muy buen tino de llamar, ponerse en contacto con el Museo Torres García y el Museo Torres García les brindó lo que son sus técnicos. Es decir, por un lado, la restauradora, la encargada de restauración, que es una alemana, que se llama Tilde Enhardt, que estuvo a cargo de la recuperación de los murales del Semboa, y dos artistas plásticos, Gustavo Serra y Federico Méndez, que durante un mes, creo que me dijeron, trabajaron de lunes a viernes cuatro o cinco horas de continuo con un procedimiento que está, en ese caso, respaldado por Matilde, que es la verdadera restauradora, y que asegura que, digamos, no solo se recupere el mural, sino que a su vez se note o se pueda mañana desandar el procedimiento. Es decir, que valía la pena conversar con Gustavo Serra y Federico Méndez para saber cómo habían tenido que trabajar para recuperar tal cual los cánones de hoy en materia de recuperación indican que debe hacerse. Federico, ¿cómo se hace cuando uno se encuentra con un mural de Pailós, que tiene de por sí una gran importancia, pero que está francamente deteriorado por intervenciones mal hechas sobre él? Entonces, ¿por dónde se empieza? Y bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue formar un equipo y tratar de solucionar y ver todos juntos la manera de tratar de encarar esa problemática, ¿no? que era en gran parte debido a la inoperancia, la desidia, a la falta de educación tal vez de las personas que poseían ese rico patrimonio. Y la idea fue juntarse justamente para tratar de componer esa situación. Gustavo, pero tengo entendido que lo que se hace no se puede dejar de documentar la forma en que lo encontraron, ¿no? Sí, Matilde sobre todo, que es la que tiene esa metodología de trabajo, porque es la restauradora. Nosotros somos artistas que colaboramos con ella, ¿no? Sí, fue documentando fotográficamente y viendo cada pedacito del mural a ver si admitía un tipo de pintura, si era témpera o si había que usar otra pintura. Entonces, eso sí lo fuimos registrando todos. Pero además tengo entendido que se le pasa una especie de barniz como para fijar esa situación histórica, digamos, por mala que resulte, para luego, recién empezar a intervenir. Claro, porque si uno hiciera una intervención que se arrepiente o, claro, o la pintura no adhiere bien o qué sé yo, ya no puede volver al original. En cambio, así, uno pasa un producto y todo lo que se hace sobre eso es reversible, digamos. Entonces, es una manera de asegurarse que, bueno, los accidentes que pueda haber o errores se pueda volver a empezar, digamos. Y dentro de 30 o 40 años, si alguien quiere o cambiaron las técnicas y alguien quiere revertir la situación del trabajo que ustedes hicieron, ¿cómo hace? Bueno, con solventes y con determinados productos se puede sacar lo que se hizo. ¿Sin tocar lo que estaba antes? Bueno, claro, eso también dependerá de la mano del que lo haga, ¿no? Pero en principio se puede hacer. Por eso hay un informe técnico que ilustra todos los pasos que tomamos, el tipo de barniz que se utilizó, el tipo de solvente, los tipos de pigmentos. Entonces, de esa manera se puede volver al estado original. ¿Qué barbaridades se encontraron hechas por propietarios anteriores? Contame. Y, en primer lugar, lo más evidente era un toma corriente que atravesaba hasta la mitad del cuadro y que violentaba fuertemente la visión del mismo, ¿no? Porque ya ver eso ya no se podía apreciar para nada lo que era el mural. Pero basta con canaleta y todo. Con canaleta. Bueno, al haber una pared de yeso, también estaba todo picoteado, digamos, por la fijación de esa pared. Entonces, todo eso hubo que rellenarlo, fijarlo, después aplicar el color para llegar a la tonalidad que tenía el original. Y todo eso es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Y al cabo del mes que estuvieron trabajando, hoy el mural de Pailós se ve en todo su esplendor. ¿Qué opinan los vecinos? ¿Les dijeron algo? Bueno, no. Mientras trabajamos, bajaban, sí, salían, entraban las personas que vivían en el edificio y comentaban, sí, por lo general, a medida que iba avanzando el trabajo, se iban quedando contentos. Al principio, no. Tenían más miedo que lo dejáramos peor de lo que estaba, ¿no? ¿Pero tú crees que tenían conciencia que tenían un Pailós metido detrás de un panel de yeso? Creo que no tanta. A medida que fueron pasando los días y ellos fueron averiguando, sí, se fueron dando cuenta de que tenían valor, sí, patrimonial. Si tiene alguna duda respecto a cómo quedó y lo que ganó ese palier, vayan, pasen por el edificio 7 de septiembre. Esto se llama invitación para ver, ¿que se puede tocar timbre y pasar? Mirá, si no lo ves porque es totalmente vidriado. Leyenda Patria 3004. Yo tuve la suerte de entrar con una persona en ese momento, me permitió entrar, pero lo ven desde la calle. Y créanme, es un lujo que le ha agregado a un edificio un valor que seguramente ni soñaban que tuviera. Es increíble el cambio ahora cuando lo veíamos en las imágenes por enperspectiva.net de cómo lograron el cambio que le hicieron realmente. Y lo positivo de eso, ¿no? De que pueden conservar su estado original, digamos, sus valores originales. Exacto, porque debajo del barniz sobre el que actuaron está tal cual lo encontraron. Es decir que si mañana cambiara la técnica, se adelantara o lo que fuera, retiran el barniz, con lo cual todas las intervenciones se deshacen y se empieza de nuevo. Pero tal como está, por favor, no lo dejen venir abajo y sobre todo cuídenlo. Es lo que puedo decirle a los propietarios. Vá, ahora decimos más atentos en la reunión de copropietarios ahora. Vá, ahora decimos más atentos en la reunión de copropietarios ahora.